Querido pueblo, el detalle de esta semana está en los jueces. Cuando se atenta contra los intereses de un grupo, siempre hay que examinar si se atenta contra las demandas justas y honestas o se está tratando de un atentado contra los privilegios. La justicia en nuestro país no es accesible para casi nadie y se le sigue dando prioridad a los casos donde ha reinado la corrupción y la injusticia. Los casos de las personas de a pie siguen esperando una resolución y la justicia. La administración de justicia es un lastre que viene desde gobiernos anteriores y que se ha querido ordenar, evidentemente atentando contra los privilegios de los jueces, magistrados y ministros. No es un secreto para nadie las historias de terror que se cuentan, que van desde las detenciones arbitrarias hasta el amparo de las personas que siguen delinquiendo desde los rascacielos. Las sentencias y resoluciones tienen atrasos considerables y procesos de investigación nulos o dudosos. La justicia en este país se tiene que dar y un paso muy grande es el que se está dando para que deje de haber privilegios y que se siga apostando por la justicia social. La ciudadanía paga con sus propios recursos, su transporte, sus servicios de telefonía, internet, alimentos y un largo de etcétera. ¿De qué privilegios gozan los jueces, magistrados y ministros para no hacerlo? Y más bien, gastar el dinero público, no solo en lo básico, sino con lujos que se dan que no tienen reparo en ocultar. ¿Por qué el pueblo debe de ir a instituciones de salud pública y recibir un servicio médico a cuentagotas? Y los jueces, magistrados y ministros también cuentan con esa seguridad social. Pero, ¿por qué el pueblo les tiene que pagar un seguro de gastos médicos mayores? Toda persona tiene derecho a protestar. Estamos ya en un país libre, pero no perdamos de vista que hay marchas de privilegiados que salen a las calles para engañar al pueblo, diciendo verdades a medias o verdades que ocultan la corrupción y el descaro de quienes no quieren trabajar. O dígame usted, querido seguidor, ¿se le hace justo que servidores públicos ganen casi 700 mil pesos mensuales con un trabajo a medias o mal hecho? ¿Considera usted que es importante una reforma al Poder Judicial? ¿Qué tan bueno sería que los cargos que ocupan fiscales, jueces, ministros o magistrados pudieran ser de elección popular? Sígueme a través de mis redes sociales como el amigo Irving, el defensor de los derechos del pueblo. Y no te pierdas mi opinión semanal a través de ADNoticias.